Música Hoy es un día que se celebra en Cuba un santo que es nosotros, que es la caridad del cobre y nosotros en vista a ese santo hacemos todos los años un juego contra Viladecán hacemos una actividad cultural, la cual jugamos béisbol y también hacemos un grupo musical Es un momento de diversión, de pasarlo bien, así también comencemos a competir que la semana que viene tenemos partido oficial y es un entrenamiento que hacemos así nos va a ir para divertirnos, pasar una buena estona, dejar a la gente que les agrada el béisbol de toda la vida que juguin tan bien y res, es una experiencia Es una cosa simbólica, muy bonita y bueno para el deporte Muy bueno, muy bueno, una iniciativa bastante agradable para la gente, los aficionados que les gusta jugar pelota y no han llegado a lo más alto esto es una opción más que tienen Allá para coger un poquito de forma, para empezar un poquito a correr, a calentar, a tirar y nada, muchas ganas teníamos ya de volver a tomar el contacto y bueno, muy divertido, muchos son conocidos, árbitros, ex entrenadores y muy bien, muy bien, contentos de volver a verlos en un campo de béisbol Para nosotros que han sacado el béisbol, a cubar el béisbol es una religión y es una mica al donarles la oportunidad de llegar aquí a los superesportes toda la vida Los intercambios culturales son importantes porque así la gente se compenetra saben lo que es el béisbol aquí en Cataluña y el deporte en masa se desarrolla ¡Suscríbete!